Más información www.mesmerism.com ¡Ahhh! ¡No te lo aso! ¡Ahhh! ¡Yo quiero ver que lo reponen y que es la digu... ¡Tiene esta lápida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Ya está hecho?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven a Branca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! 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 Fue puta, ¡bran! ¡Con la verga! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, con Просто! ¡Viva, viva, viva! ¡Bravamelo! ¡Dale qui puta, ¡bran! ¡Bravai, jo! ¡La cita la tengo que llevar! ¡Lo mira! ¡Para la Comade, la Comade! ¡Carino! ¿Dónde están los de Juan Pablo? ¿Cuántos son las de Juan Pablo? ¡Cuártalo! ¿Qué te importa Rogelio? ¿Aquí te están enlazando? ¡Un penanaco! ¡Un penanaco! ¡Un penanaco! ¡Un penanaco! ¡Usted me importa! ¡Había un paquero también! ¡Había un poco! ¡Vamos a quedar la buena! ¡Ehhh! ¡Fueron! ¡En las chingias tu madre! ¡Veicquito! ¡En las chingias tu madre! ¡Veicquito! ¡Veicquito, coño! ¡Veicquito! 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 ¡Toma de la foto, cari! ¡Veicquito! ¡Esta armada, armada, compadre! ¡Veicquito, cari! ¡Gracias!